Finalmente va el envío en largo a la izquierda, Carvajal, mete a la pierna de estar Fuera el jugador, el francés, se trata con algún esfuerzo porque tiene a varios jugadores de Leganés Ahí la depresión, pero botón y que lo va a ser tratando para ahí Gracias a la pierna, Carrillo Perfectamente Marcelo se va acercando a la frontal del área Se coge la pelota Benzema Tron y Crosa tocando para Luka Modric, su tos uno, gana el Real Madrid buscando el tercero, el equipo de Julio Lopetegui Se toma Luka Modric, ahí está Para Carvajal, Carvajal va el pase para Tron y Crosa Fuera ¡Viva! ¡Brujazo, eh! ¡Caca firacita, eh! ¡Gracias por ver el video!